La importancia que tiene San Andrés es que hemos conservado como artesanos el guipil. Descubramos el trabajo de los artesanos de distintas regiones del estado de Oaxaca. Oaxaca es rica en arte y cultura. Donde conoceremos cómo su contexto sociocultural, sus costumbres, tradiciones, anécdotas y su técnica se conjuntan para dar vida a sus obras. Tesoros de mi tierra, Gelaguetza 2022. Estreno, nuevos episodios, lunes a viernes, 13.30 horas.